que pasa chavales aquí estamos en paradings vamos a echar un payload no sé pronunciar estas palabras que no sé ni qué significan y a ver qué onda no sé a ver qué me cojo ahora lo mismo me cojo a aquí aquí me cojo pip venga una que no me haya víctor venga va que el árbol no me gusta no me lo cogería y la del espejo tampoco me gusta los demás tú sabes este es regular y sky no sé usarlo así que víctor se lo subo de maestría no sé a ver si hay suerte qué pasado bien bueno ahora me quita la víctor como debe ser bueno al menos tenemos un tanquecito mira me gusta este equipo me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta voy a ponerlo en el chat tenemos ahí un tanquecito un androxus un sky lo mismo falta una de hielo una maga de hielo de ésta no me acuerdo cómo se llama no me acuerdo bueno pero tenemos al bombitas está también un poquito roto pero ya tienen una evi tienen un bombitas, una androxus, un victor y un dragoz la evi va hace daño lo sé lo presiento K K, 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 K K, 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 K K, 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 K vale no tienen tanque no creo que le haga falta tampoco tienen maestría 7, maestría 8 chaval con víctor maestría 8 con víctor pero cuántas partidas no sé desde que salió jugando con víctor burka otra cosa aquí no hay en verdad vale, ni más, pues nada ahí están ya que vienen enemy is coming venga ya te imaginas algo por ahí help, porque dice help ah, que no llega perfecto si me pongo aquí y me curo, eh si hostia, que me esta dando tan fuerte tío ah, ese de ahí toma, regalito me acuerdo muy bien que hace la granada porque creo que daño o no oh, el truquito de la torreta encima del del carrito estoy en breve en mis vídeos o lo sabía ya tampoco es muy difícil averigua el truco de verdad le doy, le doy si un androxus volador eh, por detrás por detrás por detrás mira creo que es una granada pegadora o algo de eso estilo palozuti joder, no me acuerdo de esa habilidad venga, fuera me gusta esta persona, me gusta joder, cuando una persona me gusta, me gusta y este mira el tío reventando el truco que grande es por aquí no hay un camino venga sal venga sal hay que pasar creo que esto yo hacía más daño cuando le daba con con la con la Q creo eh, estoy muy seguro que están todas aquí por eh, no he dado a nadie no, 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 no joder porque no le he dado a nadie le he dado tres veces al click y no ha tirado ni una eh, este tiene skin venga, no sé o no entiendo muy bien la ulti o la Q que era si, hace daño tío porque no me ha hecho daño antes o sea, no le ha hecho daño antes vale es verdad que esto se podía aguantar no me ha dado nada a lo mejor dame ya vale he tirado ulti, perfecto a ver si le doy a alguien oh, le he dado ahora si ha hecho daño antes no creo joder, estaba usando la habilidad esta que aguantaba la mala o perfecto hasta luego no estoy muy seguro si en ese estando o la ulti le puedo hacer daño pero yo no me arriesgo vale bien, no le he dado me he tirado tengo que aguantar más la granada tengo que aguantar más la granada tengo que aguantar más la granada es que con esa habilidad drog suave inmune bastante tiempo aguanto, aguanto, aguanto oh me gusta, me gusta esta granada me la hace 500 se va ya, esto esta hecho pero joder que rapida please, please que quiere con please, please jade put muy buena partida si señor, si señor muy buena partida me ha gustado me ha gustado me ha gustado subí maestría y dentro de poco subí de nivel también pues bueno mira, no me ha que matar 4 y aún así ha sido ah, más eliminaciones pero yo no entiendo esto tío porque tengo 14 eliminaciones y después me dice que tengo 4 sabes no lo entiendo pues nada chavales que alguien me explique en los comentarios a ver si puede porque me dice que tengo 10 eliminaciones y me sale 4 pero bueno, hasta el próximo vídeo adiós